hola espero que estéis bien en este vídeo vamos a ver el toque básico de la serrana que se toca por mi fa con el mismo compás de la segrilla ya sabemos que la segrilla era pues aquí hacemos lo mismo pero por mi fa bueno ponemos la cejilla al 2 y vemos que lo más significativo de este toque de la serrana es la entrada o estribillo que ya lo estamos viendo podemos darle un golpe cada vez que hacemos con el pulgar para abajo podemos dar golpe en la madera incluso podemos hacerlo con el índice un tirón bueno también podemos hacer este estribillo así como siempre se hace una falseta de entrada que puede ser ésta de bajos bueno vamos a ver esta falseta despacio ya sabemos el mecanismo con el pulgar damos dos cuerdas y con el índice un tirón más despacio otra vez y y y y y y y la serrana no quiere muchas falsetas así que si fuese necesario podemos repetir esta que acabamos de hacer durante el cante durante el cante pondremos los acordes de mi fa sol o sol séptima la menor y también este re séptima que nos va a llevar a sol esto se hace durante el cante es fácil coger los acordes poniéndose un cante por serranas si quieres aprender más falsetas por este palo puedes ver mi vídeo de falsetas de serranas aquí os dejo el enlace y sin más me despido agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones hasta la próxima y 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